Problemas entre Catrín con la Lizette. No, no, no. No, no, no. Eso, no. Eso, no, no, no. Esa, esa es la mujer. Sí, señor. ¿Este hombre de esta mujer? Está loca la mujer. No, 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 no. ¿Usted no tiene nadie que le pague a la policía? la policía que le cuesta dar eso? ¿Qué eso quiere? ¡Ay! ¡A eso querían! ¡Arriba, arriba! ¡A eso querían! ¡A eso querían! ¡Ya no lo sueten! ¡Ya no lo sueten! Quedan arreglados a 30 Se llevan a Catrín y a la Lisset No sé qué va a pasar ahí Problemas entre Lisset y Catrín